Este gallo no tiene nada que ver con gallino Es hijo del Santa Bárbara con una hija del gallo perfecto ¿A qué se debe que este gallo sacara esa plumita tan poco reducida? Ahorita le se quiera Miren, es prácticamente como si fuera gallino Pero no tiene nada de gallino La mamá es una gallina pavita Que es castada por Por Gustavo Germosén No, la mamá de la mamá es castada por Gustavo Germosén La mamá de ella le nació a Junior Pavita, hija del gallo perfecto Y el papá de este es el Santa Bárbara Este es un pollito joven No tan joven, el marcado 5 Pero lo que saben de gallo Ese color La mamá es india, normal El papá es bien joco De los gallos de Jaime 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 Santa Bárbara Tiron de ovulo Pero miren que magnificencia Que belleza Dios diga Miren otra magnificencia de la naturaleza Este gallo tiene los ojos azules Azules, azules Azules Miren ahí Es jabao La mamá de él es media hermana del cenizo policía Y el papá es jabao de Willy Torres Que es de los jabao de Vienbo Voltealo Miren que magnificencia Un gallo jabao elegante Hace unos días se le tiró a la mona Ahora le vamos a tirar A topar Los dos ojos los tiene azules Eso es lo gracioso de este gallo Ojos azules Esta semana ya le toca a top Mirenle la estatura a este gallo Tamaño de ellos viene por los gallos de Javier Nieves Del grande de Tavo Que es el papá del cenizo policía Este es un gallo magníficamente hermoso Y un porte tipo alcatraz Este es uno de los que se van a topar esta semana Bien hermoso y saludable Este está comiendo verde aquí Ya lo bajé a la traba Se lo voy a apretar a un amigo Le gustó bastante Gallino hijo del búfalo También con una jabao de Bienvenido Rodríguez Esas jabao al parecer dan bastante buenos resultados Este yo se lo compré a Gallería Ale Pequeño el marcaje Son hijos del gallino Que es hijo de la 562 de Pipito Con el gallo de la Sea Ese es el verdadero gallino Gallino, gallino, gallino Ya ha aumentado un poquito Está criado en la cuesta Vamos a ver como lo hace Y esta es la mascota Aquí tenemos al bongo Un regalo de Diony Espinal Mentira, ustedes se acuerdan Ese gallo fue el gallo que yo grabé Que era alzado Era cretellado Nosotros, digo Yo se lo compré a un señor Le dije que cuando lo agarrara Este gallo volaba como una guinea Aunque usted no me crea Volaba como una guinea Difícil Pero ya imagínese Como un hombre cuando se casa Que deja el gimnasio Así le pasó a este El bongo Está pesando 5.8 Endogámicamente hablando Este gallo Yo lo tengo de mascota Y siempre tiene un espacio Dentro de mi pequeña trabita Porque me gusta O bueno, es prácticamente A mi mascota Siempre le paso la mano Le pasamos naranja Por eso se mantiene tan saludable Y bonito